Compa Mimito, compa Junior, que siga pronosticado dando, Legión Suprema 2018, dice, así mi compa. Música No se le escondan culebras, M4, Ruggio, Cerca. Recuerdo lleva grabado, cuando iba comenzando, la confianza fue ganando y billetes andan rolando. Música Hidlo se ve muy nublado, y es que es tan pronosticado, Seguirá cayendo nieve, porque así quiso el mercado. Música Tráiganle otra botella, que Legión abrió la fiesta, brindando con sus amigos, compa, previa donde se encuentra. Música Ya se vio la caravana, palantro agarraron viadas, y las damas que no faltan, pa' seguir la cotorreada. Música Un hombre me lo reservo, pueda que esté entre los versos, Él va a seguir trabajando, por las calles nos veremos. Música Música Música